Todavía vuelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puede recordarla. Ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvidó al primer alcatraz que divisé. Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa pérdida ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí boca bajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edifizarlo. Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era a Guinea, a Benin, era a Madagascar o a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el Palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy. Solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra la tierra. Nuestro es el mar y el cielo. Nuestra es la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar, alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga, Madera Yara, suena.